Bueno amigos, ayer la W Radio compartió esta noticia que tiene que ver con la Operación Trueno. Es una operación que adelanta el ejército colombiano, el gobierno Gustavo Petro, en contra de las disidencias de las FARC. Ayer se reportaron, reportó la W Radio, que en esta zona, en la zona rural de Argelia, se estaban realizando combates contra las disidencias de las FARC. Ayer anunciaron que ocho de las nueve zonas que eran ocupadas por este grupo armado, estaban recuperadas. Ocho de nueve zonas. Esto fue el día de ayer. El día de hoy, Gustavo Petro confirma el éxito de esta operación. Se logra recuperar el control total de este territorio. Bueno, aquí prácticamente le lanza una indirecta al gobierno Duque. Recordemos que el ministro Molano hacían operaciones a la carrera, operativos a la carrera, sin profundizar, sin utilizar la inteligencia del ejército. Y bombardeaban niños por el afán de dar resultados operacionales. Entonces, repito, Gustavo Petro aquí le lanza una puya al gobierno Duque. Sigo. Esta es la estrategia política militar del presente gobierno. Aquí estamos recuperando un territorio para permanecer allí. Ojo con lo que dice. Primero es la victoria militar y luego el reemplazo de una economía ilegal por una economía legal. Prácticamente lo que dice aquí Gustavo Petro es que se está recuperando este territorio y que el Estado va a estar presente en estos territorios para evitar que estos grupos ilegales armados vuelvan a retomarlo. Sigo por acá. El Valle de Micay, desde Argelia, Cauca hasta el Océano Pacífico, tiene el 70% de la hoja de coca del Cauca. Queremos volverlo en un valle de café y cacao, con su industrialización en manos exclusivamente del campesinado y las etnias de la región. Bueno, eso es una noticia bastante positiva. Creo que esta noticia no le va a gustar mucho a la señora Vicky Dávila de Génico. Recordemos que según Vicky Dávila, el ejército colombiano está debilitado. Probemos cómo este resultado demuestra lo contrario. Pero vamos a revisar también la respuesta del Ministerio de Defensa. Dice, hoy las fuerzas militares recuperan el territorio en donde el Estado Mayor de las disidencias de la FARC había permanecido asentada por muchos años. Vuelve a ondear la bandera de Colombia en pleno Cañón del Micay, una de las zonas más peligrosas para las comunidades por el número de minas antipersonal sembradas y con mayor producción de, ya saben, de polvo blanco en medio de las montañas de Argelia, Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias!